La focalización del subsidio a los combustibles se ha posicionado como uno de los principales temas a tratar durante las primeras mesas de diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Con esto, se busca generar beneficios a sectores productivos determinados. Para la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, una de las soluciones es una compensación a través de facturas o tarjetas de débito recargables con el valor acordado con el gobierno. Sin embargo, para que este sistema sea funcional, esta entidad considera que se debe simplificar la comercialización de la gasolina extra, eliminando el costo de este combustible con etanol. La gasolina extra está subsidiada en un dólar con 42. La gasolina extra con etanol, el galón, está subsidiado en un dólar con 93. O sea, la diferencia entre la extra y la extra con etanol, porque tiene ese porcentaje mínimo de etanol, son 51 centavos. Parecería poco. Estamos hablando de un producto que se comercializa en el país anualmente 600 millones de galones. Dentro de estas mesas técnicas se tendrán que definir los sectores que formarán parte de esta focalización. Entre los sectores más afectados se encuentran el sector florícola, el sector ganadero y el sector lácteo. La Cámara Nacional de Distribidores de Derivados de Petróleo del Ecuador propone que, durante el diálogo, se analice la relación entre el tipo de combustible y los diferentes segmentos de consumo. En estas mesas técnicas, en estas mesas de discusión, lo primerito que se debe definir es quién va a ser el beneficiario, en qué producto, en qué monto, a qué precio y durante qué tiempo. Uno de los acuerdos para finalizar el paro nacional fue la reducción de 15 centavos a los combustibles diésel, extra y ecopaís. Después de este acuerdo, el costo del subsidio alcanzó los 226 millones de dólares.